Hola que tal Youtube, aquí nuevamente Arcanine9 les trae una batalla del formato Little Cup, quiere decir que es de formato Chamaco, la batalla es en contra de David Astorga, es miembro de Pokémon Internacional, entonces es momento de ver aquí los Pokémones que estoy usando, bueno estoy usando los mismos Pokémones de mis videos pasados de Little Cup que son Growlithe, Gastly, Bulbasaur, Abra, Squirtle y por último Amish Armandere, ya se saben los de estos Pokémones, vayamos a ver el equipo de David, tiene a Drugor, Chaylo, Gastly, Aron, Axio y Asus, Kraggy, un equipo bastante ofensivo, vayamos a ver qué tipo o qué tipo de sets o qué tipo de movimiento o cuáles serían las tácticas que usaría David en este Little Cup, ya que es la primera vez que enfrento a este equipo y también la primera vez que lo enfrento en esta Little Cup, entonces aquí empezando la batalla yo uso a mi Growlithe mientras que él va a usar Sunstorm, así que yo voy a usar un Close Combat que bueno es un grupo neutro, un grupo crítico sin importancia, su Pokémon tiene Focus Sash, bajo mis defensas físicas como especiales, recibo daño del Sunstorm, así que llamo a mi Pokémon y voy a usar mi Squirtle, su Drill Ball va a usar un Rock Slide que no, quiere decir que no, no es efectivo pero es un golpe neutro, le hace un buen daño a mi Pokémon, ahora uso un Earthquake y aún así la vida de mi Squirtle está un poco más a la mitad, un Skull va a ser suficiente para eliminar a este Pokémon y sigo recibiendo daño de la tormenta, ahora envío a su Aron y voy a usar Protect para ver qué tipo, no, aparte que uso Protect para ver qué tipo de ataque va a usar, también uso Protect para que se acabe la tormenta, ahora usa Enderborn pero como es más rápido que mi Squirtle va a fallar, uso Skull en contra de su Pokémon, no lo quemo, la tormenta se acaba y ahora estoy seguro que va a usar el ataque a Enderborn y como soy tipo fantasma con mi Ghastly no le hace ningún daño, aquí es donde va a haber una falla de mi parte, una de mis cuantas fallas, porque va a enviar a Ghastly y yo decido quedarme atacando a este Pokémon con un Thunderbolt, no lo elimino pero su Shadow Ball de ese Pokémon va a ser suficiente para eliminar a mi Ghastly, entonces voy a enviar ahora mi Abra que tiene el Focusage y el Shadow Ball le va a hacer un buen daño a mi Pokémon, lo llega a su Focusage y yo voy a usar un Shadow Ball en contra de su Pokémon y va a ser suficiente para eliminar a ese Ghastly, por eso dije que fue una cuantas de mis fallas aquí de mi parte, ahora envía su Tailor, bueno yo decido quedarme, va a usar un Quick Attack y va a ser suficiente para eliminar a mi Abra, envío ahora a mi Little Crypto, aquí mi Crow Blitz con la habilidad Intimidate y así le corto su ataque físico, pero decide él hacer un cambio y envía a su Axel, yo también hago un cambio y envío a mi Squirrel, para ver qué tipo de ataque va a usar este Pokémon y va a usar un Aurex, que bueno no es efectivo, pero es suficiente para eliminar a este Pokémon de un solo golpe, ahora envío a mi Bulbasaur y va a usar nuevamente el Aurex y bueno no elimina mi Pokémon, lo aguanto con un punto de salud, lo pongo a dormir y ahora uso Sleafire, no, no, ya usé el Sleafire, me equivoqué, bueno es momento de usar el Gigadrain en contra de este Pokémon, ya que mi habilidad, mi Bulbasaur está activado, le quito una buena cantidad de puntos de salud, más Splash Lodge está a 8, uso nuevamente Gigadrain, ya que su Pokémon está dormido, le hago otro daño más y estoy en 11, su Pokémon va a seguir dormido como tronco y ya yo estoy con 12 puntos de salud, mi nuevo Gigadrain en contra de este Pokémon y va a ser suficiente para eliminarlo, ahora envía a su Chaylo nuevamente, yo decido quedarme aquí por si acaso si veo qué tipo de ataque va a usar, por eso que uso el Protect, pero veo aquí que este Pokémon va a usar Fasad, recibe daño de la Intoxicación y pero bueno, aún así con mi Bulbasaur decido quedarme porque quizás pensé que podía aguantar ese golpe, pero no es así, ahora envía mi Growlithe y yo quería usar aquí mi Close Combat para eliminar a este Pokémon, pero por presionar muy rápido después del Fasad, yo uso un Flare Blitz, que bueno, va a tener que ver mucho en la final de esta batalla, porque mi Pokémon Crypto se debilita y él solamente tiene un Scraggy y yo tengo a mi Charmander, Charmander es un Serap que usa Belly Brom, pero como son últimos Pokémon que están embalados, no va a ser suficiente o no voy a poder usar Belly Brom, entonces bueno mi Charmander no va a ser mucho, de daño a este Pokémon, uso Flame Charge, aumento mi velocidad más uno y su Dream Points le hace un buen daño a mi Charmander, lo resisto, veo que su Pokémon Scraggy tiene Evil Light, bueno esto va a ser la batalla, espero que les haya gustado, no olviden darle me gusta, los deditos arriba, suscribirse para ver los vídeos primero antes que todos y si quieren retarme, estaré en Pokémon International, Pokémon Master Association o PokéSpin, ambos canales estarán en la descripción, más luego pondré más canales en la descripción, hasta luego.